La presidenta Cristina Fernández de Kirchner reiteró que con el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA de este año, se intenta desviar, mentir, tapar y confundir, como se hizo con el juicio principal iniciado 21 años atrás. Personal de la Prefectura Naval y de la Policía Metropolitana allanó durante más de 5 horas las oficinas del fiscal Alberto Nisman en busca de computadoras y elementos de importancia para la causa. Enero marcó altos niveles de ocupación hotelera en los principales centros turísticos del país, como San Carlos de Bariloche, cuya ocupación es mayor al 95% y la costa bonaerense, a la que concurrieron más de 3 millones de turistas desde el principio de año. La Confederación Argentina de Básquetbol presentó a Sergio Oveja Hernández como nubo entrenador de la selección, quien iniciará su segunda etapa al frente del combinado local. El Estado Islámico pide 200 millones de dólares para no ejecutar a dos rehenes japoneses que aparecen en un video arrodillados y ataviados con el habitual traje naranja.